muy buenas familia bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con pao para una centa acabamos de terminar su carrera de esta mañana que carrera habla carrera acabas de hacer es la final de la carrera de ocr series en un bloque en alcora y nada para los que no estén muy puestos ocr son carreras de obstáculos son carreras tipo spartan race donde hay que correr muy rápido o sea esta gente son corredores pero aparte tienen habilidad agarre suspensión equilibrios fuerza cargas un poco de todo una carrera de las que a mí también me gusta hacer de vez en cuando en spartan rey sobre todo bueno pues este señor acaba de correr hace unas horitas con un nivel élite brutal y ha hecho segundo un grande he estado yo acompañándole grabándole por el circuito un poquito como ha podido un circuito muy chulo de motocross brutal guapísimo sube bajas donde van las motos pues con las piernas y el ritmo no era muy diferente al de las motos han ido a muerte y estaba grabándoles un poquito es dejar algunos planos de cómo ha sido la carrera para que veáis de qué estamos hablando pero básicamente he estado yo de cámara y supporter de pau esta mañana aquí en un broken race en castellón en alcora y esta tarde nos vamos ahora para tarragona vilanova porque vamos a intercambiar los papeles que toca llevar la cámara la mañana ha sido y hasta tarde me toca a mí el pedazo de liebre que me busca un poco cansada igual pero yo creo que es un nivel cansado igual es mi nivel máximo entonces va a estar bastante equilibrado nos vamos esta tarde a una 5k carrera de cinco kilómetros en vilanova yo hace mi última 5k creo que fue antes del reto de parís barcelona o sea por marzo abril de este año ya sabéis que es una distancia a la que no suelo entrenar y no es de mis favoritas a mí me gusta de maratón para arriba pero bueno de vez en cuando un calentón así bueno además estamos ahora mismo haciendo semana de carga de volumen de kilómetros a punta pala ahora estamos a sábado ahora mismo llevo 105 kilómetros o sea que esta tarde ya nos vamos a los 110-115 y mañana domingo otra tirada larga todo esto lo tenéis registrado en extra así que me podéis seguir también ahí como os digo mi mejor marca en cinco kilómetros lo tengo de marzo abril de este año en 1734 apuntatelo a 331 me parece que era la media así que no sé no sé cómo estaremos ahora sí que estoy fatigado a nivel de carga porque ya la semana pasada también fue de 130 kilómetros vamos a probar vamos a meter ese toque de calidad de chispa en carrera a pasarlo bien voy a intentar seguir o a ver que este hombre a qué ritmo me quiere llevar no me mates porque si no vamos a llevar a pito así lo peor es que el cabrón lo va a hacer seguro pero bueno sobre todo grabar la carrera desde dentro por fin voy a poderme despreocupar de la gopro no la pienso llevar en mi mano le voy a pasar el marrón a pau que parece que no pero yo creo que en carreras no tampoco se llega a apreciar el hecho de estar yo corriendo con la gopro y estar pensando en sacar en el kilómetro 1 hablar a qué kilómetro voy contar las sensaciones sobre todo cuando estás súper fatigado últimos kilómetros de una maratón lo último que te apetece sacar la cámara y ponerte a cantar cómo va pero bueno al final es lo que me gusta comunicar entonces yo sé que hay gente que sí que sólo aprecia gente que no se fija en eso y sólo ve los tiempos y demás pero bueno es una parte complicada y que se nota mucho cuando puedes dejar la cámara a alguien darle la responsabilidad y tú centrarte únicamente exclusivamente en morir corriendo nos vamos a ir ya para vilanova después de comer así que pasa que el cabrón este como conduzco yo lo que va a hacer es dormir durante todo el viaje tenemos unas dos horas o dos horas y poco hasta vilanova yo después de comer se va a ser perdonar que coja fuerzas haciendo una siestecita y se va a pegar una dormilona que nada el ha dado todo esta mañana ha quedado el segundo ha sido mi chute de motivación la he recogido y ahora me toca a mí vamos a ver cómo será este cinco casos todo de que disfrutéis del vídeo que yo disfruté corriendo que disfrute con pao y nos vemos ya en vilanova vamos a sufrir vamos a ver qué vamos a hacer qué vamos a hacer 3, 2, 1 conmigo ya está listo 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 Llegamos el primer kilómetro, 3.23 Truba de puta madre Toda convocción de kilómetros Esta semana, momento Vamos bien, seguimos Llegamos Segundo tramo, 3.21 Tito, vamos a tirar el tramo Vamos, vamos, vamos Hola Alguien, tío Me siento bien Venga, pito, va Poli, poli Ah, no falles nada Vamos Tercer kilómetro 3.25 Vamos, pito, va Vamos, pito, va Vamos, pito, va Ya está fuerte Quiero no matar 4 3.21 Venga, va, pito, va Venga, pito, va Venga, vamos A pito, va A pito, va Vamos, 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 pito, va 5 kilómetros, 16.56 a 3.22 de media, brutal tío, o sea, Pau me ha llevado como un reloj Y esa es, super campeón tío Bueno, Pitu está super contento por esa super marca de... Ha sido brutal, o sea, estoy subiendo en una nube Esta mañana, ha sido brutal, mira, íbamos corriendo e íbamos viendo a la peña delante Y Pitu era como un pelino, se le abrían los ojos y empezaba Pero yo a mi ritmo, eh, sin pegar el acelero Alargando piernas, ha visto la meta, se le han abierto más los ojos Y hemos marcado el último tiempo Hemos marcado el último tiempo en que 3.13 el último con la subidita final Nada, casi nada, y lleva 8 kilómetros esta mañana Más el reventón de hoy Y mañana se va a hacer otra cosa Y es semana de carga, o sea, esto ha sido para divertirnos y lo hemos hecho Así que mañana tirada larga Sí, semana que viene a El Salvador This is the fucking life Aquí Pitu esperando su trofeo de primer senior Lo importante es la marca, pero bueno, se está Ya está, Dios Hace más ilusión aún A la vida, ¿no? Bienvenidos Bienvenidos Como veremos otro año, seguro Qué bien, qué bien, buena Bueno, pues tenemos a... A Sergi Turuy ahí corriendo, contentísimo con su premio Primera vez que bajamos de 17 minutos, eh Primera vez en la vida Nada Y la anterior 5K fue 17.34 Hemos bajado casi 40 segundos la marca O sea, brutal Estoy flipando, tío Tengo unas ganas de pillar la maratón de Valencia ya Vamos ¡Qué pitu! ¡Vamos!